y aquí nos encontramos ya en lo que denominamos la tertulia de cine con los habituales directores de cine que comparten este ratito de radio semanal en esta casa en radio realejos en la 107.9 también en internet en radio realejos puntocom y en el canal de youtube y en el canal también de facebook estamos con el saludo ya a nuestros habituales compañeros por un lado aquí más cerquita nos encontramos ya en la vía de la rotaba con el compañero abel hernández belsa abel bienvenido qué tal estamos hombre cómo están todos pues muy bien muy bien aquí dispuestos a ir saludando en la próxima conexión paramos esto es como el tranvía no como como la huevo que paramos ahora en la próxima parada en la ciudad de la laguna debe andar por ahí ya y usted de vilagelio un saludo qué tal estás muy bien muy bien bueno la parada del tranvía me queda un poco lejos de casa pero bueno bueno pues esto hoy utilizamos la broma esta no y después pues vamos a llegar hasta la capital allí debe estar ya el amigo vas ni ramos al que le damos la bienvenida qué tal cómo estás vas ni qué tal muy buenas aquí estamos como siempre bueno pues muy bueno como siempre no en esta ocasión un poquito un poquito afectado ahí de la voz no un poco pero sí eso sí yo creo que es una época en la que en la que también no sé el típico virus este que camina fotos como dicen todos hay un virus caminando pues me llegó a mi casa y mira mira que te dijimos te oigo te oigo así carrasposo y tal y está un poco catarrado es la primavera si eso te iba a decir yo que te dijimos cierra todo porque con estos cambios climáticos no sabemos cómo cómo vamos a reaccionar algunas personas le digamos le atacan más por decirlo de alguna manera a otras no tanto pero bueno esta vez mira que no te toca la lotería y te tocó esto pero bueno vamos a esperar pero bueno me dejó una voz como más sí más no sé más inquietante sí pero bueno cuando tú hables nosotros te subimos un poquito más el canal de la voz aquí y así ya se escuchará mucho mejor bueno hemos tenido en estos últimos días en el instituto de estudios hispánicos de canarias con sede en el municipio de puerto de la cruz algunas actividades y por ahí quisiéramos un poquito hoy que el amigo abel hernández que lleva toda esa coordinación en el instituto pues nos diera esa pincelada de cómo salió todo no y bueno interesante la última sesión con rené martín donde dio una masterclass de 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 sonido y composición referido al cine canario fabuloso la gente se quedó encantadísimo la gente quedó muy impresionada no ya a través de de la presentación de de rené martín y yo pienso que incluso a nivel de de joseph que más encantado allí teníamos una sesión para cinco horas porque escuchar a tanto a rené como yo ser pues nunca nunca se sabe cuándo va a terminar uno según uno es el malo que dice oye mira que llevamos ya hora y media y tenemos que ir cortando pero oye oye fui atento con la gente le dije oye si quiere hablamos media hora más vale 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 y entonces aprovecharon algunas cosas interesantísimas y sobre todo yo sé tenía muchas ganas de hablar de del cine de la música de algo que que no se da todos los días y que a muchísima gente le encanta incluso a nivel de estar aumentando le está contando el otro día en privado tal que por ejemplo estaba escuchando que me dedicaba a poner un punto de música de películas bueno y entonces decía mira ahora estoy escuchando la banda original de 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 persuasión de la cota johnson y tarque porque hay el compositor hay una canción maravilloso pero también estoy impresionado un poco porque en hollywood se premió a una canción india y y se dejó de lado a lady gaga y algunos más no entonces las cosas están cambiando en el imperio del del cine o sea que y son y son canciones canciones que se le da un oscar que no se los oscar pero que tiene que ver en el fondo con con lo fundamental hasta el punto la música es importante en el cine pero pero va bien una sesión bastante interesante sí la verdad que bueno rené decía es que ha sido mucho rollo y no sé cuántos y tal tipo mira resulta que yo pensaba que habíamos estado menos de una hora y cuando me di cuenta esto había empezado a las siete pues eran las casi las nueve no cuarto cuando terminó quiero más de una hora y media y se nos pasó volando no yo la verdad yo tenía yo me quedé en un segundo plano porque ya rené era a mí me interesaba mucho que hablase y que comentase cosas porque claro yo la relación es un director y él como músico con otros músicos de espíritu la música y entonces ellos pues no se lo piensan yo sé que es que tardan porque tiene otras cosas que hacer tardan pasan meses y luego pues al final me traen la música y la ponemos y esta funciona no funciona tanto pero ahí se queda todo pero pero tampoco nos ponemos a hablar de qué tipo de música has hecho y por qué y todo lo que le ha pasado por encima de la cabeza durante estos meses sin que ha hecho la composición y lo curioso que ayer cuando fue él lo hablaba pues claro decía a mí me sorprendió una cosa que dijo que que para las películas chiquititas que es un poco para para los que hacemos nosotros no porque él ya trabaja trabaja para netflix para haciendo el sonido directo pues para largometrajes y cosas de ese tipo no dice no no dice hacer una música para una película chiquitita cuesta muchísimo más que para hacer una composición para no para para una 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 película épica y tal costará también lo suyo no pero es que en realidad claro al ser una cosa chiquitita incluso en el tema de duración no o sea las mierdas no todavía duran 20 25 minutos y tal pero a veces tiene ellos tienen que componer música para una película de cuatro o cinco minutos no y claro para cuatro o cinco minutos si tienes que hablar del leitmotiv pero luego desarrollo de la música para llegar a algún lado pues no le da tiempo y entonces contaba eso que decía un profesor que tenía no no es que el primer en los primeros 15 segundos 20 segundos dice ahí tienes que darlo todo porque ahí es donde la gente se va a quedar enganchado y a partir de ahí sobre todo hablaba de composiciones para para canciones no esas canciones que luego van a un festival y compiten no con otras canciones y entonces ahí los los primeros segundos es donde te la juegas no para en el concurso para que el curado el público y tal se queden contigo y se les permite el ya seguir escuchando tu música no y ahora mismo pasa con también con el cine no sobre todo en en el screaming y tal que tienes tantas cadenas pues tú haces tapping o tienes una película pues la gente si no te atrapa en el primer minuto ya te vas a hacer otra cosa como luego la gente comenta y entonces la gente pensaba que que esto que a poner música al cine canario al cine al corto y tal que era de otro mundo y entonces a pero es que le ponen música y compositores estos cortos pues mira fabuloso eso me da bien para otro tema que le interesa mucho a basni en el sentido de que de que yo yo suelo comentar siempre al principio que que nosotros vamos a civilizar un poco todas aquellas actividades que el gran público no ve la gente de a pie no ve que es la música que es la puesta en escena y todo lo demás entonces hay ciertos momentos que yo me digo hombre un día tengo que invitar a basni porque basni cuando empieza a explicar cómo hizo cómo hace sus películas es que es un auténtico vamos monstruo un masterclad en una clase de masterclass tremenda y la gente se queda entonces yo decía hombre yo tengo que invitar un día a basni a que nos explique lo que ha explicado ya un montón de veces pero que la gente todavía no está muy allá que en la profesión del cine hay tantas cosas que comentar que la gente es un poco ignorante y como de puertas para adentro no un poco para explicar entonces va que por ejemplo él dice mira y la gente se queda un poco diciendo contra y hacen todo esto mira para ser los actores mira estas películas estas escenas esto esto y es lo que el centro borbón voy a continuar con basni vamos a ver cómo se hacen escenas en las dificultades como las yosep como las evas ni en las peculiaridades de esa puesta en escena que a muchísima gente siempre y aquí se puede emplear en la palabra abel cada maestro tiene su librillo evidentemente no bravas ni totalmente de hecho el otro día mismo fuimos a hacer una proyección de la de la película en realmente en el instituto social enrique que está donde yo estudié realización de audiovisual y y claro ya estudié hace ya como 20 años por lo menos más de 20 años y ya va a verte ahí presentando tu película delante de los alumnos que están estudiando lo que tú estudiaste hace 20 años hombre es como que para ellos es como no hay si alguien que estudió aquí lo mismo que estoy estudiando yo consiguió salir adelante dentro del medio incluso llegar a hacer una película pues porque no lo voy a poder hacer yo no y claro y sentándote con ellos y explicándoles un poco cómo lo habíamos hecho tuve que parar un momento y decirle a ver señores que sepan que aquí les enseñan bien las cosas como son después salen fuera y las acaban haciendo como yo o sea nada que ver con lo que te enseñan aquí porque al final acabas haciendo las cosas un poco solucionando problemas que es un poco de lo que se trata el audiovisual que es tú quieres hacer algo lo tienes en tu cabeza lo tienes escrito baja por ello muy bien eso bien hasta ahí bien pero cuando ya lo vas a hacer es cuando empieza la solución de problemas que lleva a cabo una obra audiovisual y todos los obstáculos que se encuentra uno en el camino y cómo saber sobre la marcha digamos esa inmediatez para poder no sé si la palabra exacta que voy a emplear un parche por aquí otro por allá pero al final sale el producto sí la idea es como un escultor que lucha que lucha con la piedra con el martillo le da tal y es una pelea contra contra la materia entonces la post en escena es una pelea con bueno una pelea una pelea satisfactoria cuando dices que es difícil resolver problemas hombre la gente que nos escucha puede decir yo sé qué satisfacción puede dar no es que ahí está el la emoción del caso y tú te encuentras ahí unos actores te encuentras una un tiempo que a lo mejor no sé qué tú pensabas pero tienes un un edificio una un lugar donde tú ibas a rodar y resulta que había una puerta donde pensabas que no había ningún y entonces ahí está la inventiva no y esa inventiva es la que de repente a partir de la idea que tú tienes primordial es decir la idea que tenía te ha llevado a hacer la película y lo que quieres conseguir pues entonces todo lo que tienes allí bueno lo puedes plantear como un problema de matemáticas no pero la gracia es resolverlo a tu manera y domesticar todos estos elementos para llevarlos a tu camino a lo que tú quieres yo pregunto para brasil no yo siempre pongo pero a ver yo siempre pongo el ejemplo de tiburón por ejemplo no de steven spielberg ellos llegan y tú y bueno tienen el guión lo tienen todo claro van a grabar y hay una serie de planos que quieren grabar con un tiburón gigante hecho pues de bueno un mecánico un tiburón mecánico en el que se tiene que mover y que se tiene que ver cómo se mueve dentro del agua y tal bueno pues el primer día que van a grabar con el tiburón graban un plano van a repetir la toma y hacer otra cosa y se hunde el tiburón se hunde ya no deja de funcionar el tiburón pues tienen que meter un rollo para sacarlo y luego el consiguiente arreglo del tiburón y toda esta historia claro que es lo que hacen pues paralizan la grabación de las secuencias del tiburón y se van a grabar otras secuencias cuando el tiburón parece que ya está listo regresan otra vez a grabar planos de tiburón que lo que pasa que spielberg no quería grabar en una orilla no quería que se notase que estaban en una orilla o en un estudio con el mal calmado él quería grabar en alta mar entonces claro por eso se iban a alta mar tiraban el tiburón con un sistema de alambres por debajo del agua y tiraban con ellos volvieron otra vez a grabar el segundo día con el tiburón volvió otra vez a fallar y se volvió otra vez a romper el tiburón entonces claro ya la producción dijo no podemos seguir esperando más tiempo a grabar los planos del tiburón y que se vuelva otra vez a romper tenemos que hacer algo y cuál fue la solución de spielberg pues dijo vamos a ver los planos subacuáticos del tiburón el tiburón no se va a ver en ningún momento vamos a poner la cámara como si fuesen los ojos del tiburón y si el tiburón se está acercando a alguien pues es la cámara en la que se acerca a alguien habló con john williams que era el compositor y le dijo tienes que hacerme un tema musical que indique que cuando estemos viendo este plano el tiburón se está acercando y es el tiburón que estamos viendo la imagen a través de los ojos del tiburón porque pues porque no tenemos al tiburón o sea no lo tenemos no tenemos físicamente no podemos acabar con él entonces claro empezaron a grabar un montón de secuencias subacuáticas de imágenes y luego sobre todo intentando esconder el tiburón lo máximo posible de ahí salió por ejemplo la secuencia de le tiramos un arpón con una serie de barriles o de toneles de plástico y claro y según el movimiento de los toneles sabía dónde estaba el tiburón porque el tiburón no funcionaba entonces tenías que ver claro pero lo que sí era pues un barco tirando de unos toneles amarillos y decía el tiburón está allí está allí pues toda esa inventiva toda esa inventiva para intentar sacar la producción adelante y no parar porque él funciona el tiburón no funcionaba digo que la un resultado muchísimo mejor que si lo hubiesen grabado originalmente con el tiburón y lo hubiesen mostrado mucho más porque realmente en el cine es una norma lo que no se ve funciona mucho más a veces que lo que se está viendo solamente dejándolo en la imaginación de la gente un poquito y diciéndoles venga tú encárgate de cerrar esta puerta eso hace que la historia sea mucho mejor porque cada uno lo va a hacer los planes a los planes b o los planes c que siempre tenemos que tener sobre la marcha no y en este caso funcionó muy bien pero sobre todo por la inventiva de Steven Spielberg de decir vamos a hacerlo así un genio en esos momentos no un genio consiguió vamos un efecto que tan grande que el ángel estuvo sin meterse en las playas durante un par de años una pregunta para josep y una pregunta para basni en el mismo conjunto sé que en la ortada por ejemplo se va a hacer unas sesiones de de cine hechos por gente en la ortada y hay unos figuitos que tienen un grupo teatral y de buenas a primeras se han dicho vamos a hacer un largometraje hicieron un largometraje no entonces surgió lo mismo que a nivel amateur me refiero lo mismo que le pasó a spielberg que resulta que cuando fueron a hacer una escena dijeron no no porque necesitamos un tron pero no tenemos un tron y entonces ellos con un hilito un móvil y tal hicieron hicieron el movimiento del ron entonces vamos a la materia yo sé que esta gente y muchísima gente tiene ganas de hacer cine que si nosotros tenemos que comunicarle supuestamente que hacer cine no es tan difícil simplemente trabajar trabajar y trabajar no no inventiva 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 imaginación empezamos por ahí empezamos por ahí que inició barney para la gente que está comenzando para la gente que piensa que el cine tienes que tener 20 mil 30 mil dólares y sin embargo a lo mejor con una cámara y con voluntad o hasta con un móvil no no es el largometraje lo hicieron con un móvil verdad abel si lo hicieron con un móvil con un móvil y entonces resulta que hay muchas escenas donde están es una escena terror comedia y entonces sin querer resulta que las escenas hechas con el móvil de determinados ambientes creada una atmósfera que ni con cien mil euros la puedes conseguir luz y tal y tal y todo era problema de que el móvil no tenía una resolución alta y creó imágenes y ustedes cómo lograron esto no no nosotros no hemos hecho absolutamente nada sino grabar con el móvil y el móvil es lo que salía no justamente es lo mismo que está diciendo vas ni ahora mismo no y yo sé en el sentido de que de que hay muchísimas cosas muchas improvisaciones le pasa a los dos y de esto vamos a hablar de cómo hay que decir la gente mira que no es tan difícil que tampoco hay que llevar un guión de hierro a ver el tema es la técnica de la gente con la tienda como en un pedestal por ejemplo ahora mismo está la moda de que la imagen tiene que ser de alta definición tiene estar todo muy definido bueno y qué pasa y por qué no tú puedes ahora yo creo que se va a volver otra vez a intentar hacer películas que no queden bien definidas hay gente que es capaz de coger una bueno la gente que puede rodar ahora en súper 8 pero también coger una cámara de la cama antigua no de los antiguos para crear esa acera con ese grano de las películas antiguas que le puede ir muy bien a una película actual por el porque te puede interesar una textura determinada y que se puede hacer cualquier cosa cualquier cosa y con qué instrumento no sé cuando intentaron el zoom por ejemplo eso del acercamiento óptico y tal en un momento que se puso de moda en los años 70 60 70 y de repente todas las películas hasta los buenos directores o hasta Hitchcock en un momento dado utilizaba el zoom y decía pero para qué utiliza este zoom que estaba de moda ahora está de moda las las cámaras estas imprescindibles no sé qué y ya todo el mundo con esas cámaras pero si no la tienes no pasa nada es acomodarse un poco a la moda en cada momento de la técnica que impone que impone un un una textura determinada una una imagen determinada y todo el mundo detrás para conseguir eso no hace ninguna falta con lo que uno tiene se puede adaptar y puedes hacer lo que te dé la gana yo recuerdo yo recuerdo cuando yo trabajaba como como oficio en enterrados en hacer cortometraje o sea realmente era como una una escapatoria decimos que tenemos que contar historias tenemos que hacer esto de nosotros ya había estudiado y un amigo el hermano de un amigo mío tenía una cámara high 8 era como una super una una vhs chiquitita pero con un poquito más de definición pues dice no yo traigo la cámara de mi hermano trabajando una la hándica una cámara chiquitita no tenía ni cambio de óptica ni nada y y bueno pues yo salía del trabajo a las 8 y nos íbamos a wimar y en wimar pues nos poníamos a pues eso de entre las 9 y las 11 y media estuvimos cuatro noches grabando un cortometraje de persecuciones nada más porque teníamos contando una historia en la que uno perseguía al otro y así grabando por las calles de wimar y éramos realmente eran los tres protagonistas a las tres personas que salían en el corto y yo no había nadie más con esa cámara y caminando por las calles de wimar entre uno perseguía al otro el otro perseguía al uno y tal no sé qué y claro yo decía venga me reto por aquí de hecho recuerdo montarme en mi coche lo llevaba uno de los chicos que salían en el corto y abrimos el maletero y yo sentado detrás grabando a la persona que corría de frente para ver nuestros horizontales o sea era como venga vamos a grabar o sea yo quiero probar quiero hacer cosas al final bueno si es verdad que nos vio la policía y nos dijo qué están haciendo digo no grabando un corto y dice bueno puede enseñarme el último que han grabado y le tuve que poner el play a los últimos tres minutos de la cinta y dice ah muy bien pueden seguir pero no le den a red hasta que no nos vayamos nosotros para que no nos graben el coche y digo vale 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 perfecto se fue la guardia civil allí y seguimos grabando otra noche grabando al lado de la iglesia salió el cura a las once y media de la noche chicos que están haciendo en la iglesia son pero arriba en wimar no no estamos grabando un corto ah muy bien muy bien siguen ustedes y digo ah pues nada pues seguimos y seguimos grabando al lado de la iglesia nada al final acabamos grabando el corto lo monté o sea porque antes había que capturar en vídeo al ordenador y para tiempo real bueno lo monté y lo hicimos un cortometraje que lo seleccionaron en varios festivales estuvo bueno nos llevó a varios sitios incluso se emitió hasta en la tele y estamos dando un cortometraje que le hicimos cuatro personas sólo cuatro personas de los cuales tres eran actores y yo era el equipo técnico entero y como no teníamos a nadie más pues no grabamos el sonido se convirtió todo en una especie de cortometraje musical de ocho minutos de duración y al final pues conseguimos gracias a eso pues oye llegar a un par de sitios y que tienen sobre todo más experiencia por eso digo el que quiere puede tenga los medios que tenga el que quiere puede no no pero de lo que cuentas tú vas mi me parece una cosa interesante para para los tibes estos que quieren ahora rodar es eso de salir a la calle a rodar con toda la inventiva es decir lo primero que se te ocurra hacerlo no es tarde a ver cuál que dice con cómo hay que hacer el plan no no inventar es que te puedes inventar lo que te dé la gana o sea vaya a volver a rodar aquí ahora vamos a poner la cámara bajo el agua y ahora vamos a ponerla desde no sé dónde y ahora vamos a poner aquí que no hay luz vamos a ver qué es lo que sale bueno pues eso a ver qué es lo que sale esa experimentación que se va haciendo es como uno aprende no y además es muy libre muy satisfactorio se pasó muy bien y puedes conseguir efectos es que aún ni buscados es que ni descalos y al final vas aprendiendo con la cocina no me está viendo pero nada más ni me estoy riendo solo porque es que hay hay ciertos momentos que la gente no sabe lo importante que es hacerle un making of como se hizo y entonces yo les puedo decir a la gente que yo he visto apocalipsis vudú pero también he visto cómo se hizo apocalipsis vudú y garantizo que me ríe un poquito más porque es tan sorprendente y lo que la gente rechaza y tal pero la gente debería también pensar que que lo que se hace y que no ponen en la película también es interesante porque es que te ríes de tantas cosas que suceden y muchísima gente se ha inventado el making of work por ahí cuando nosotros ya la había inventado hace bastante tiempo y nos reíamos cómo hacíamos las cosas y tal y entonces mucha gente dice oye y qué hacemos con con aquellas escenas y tal guárdala y y hace y hace un un otra película donde dicen así la hicimos y te sigues recuerdo las famosas tomas falsas que luego incluso cine comercial en un momento que lo ponían al final no en las cosas que en el que se empezaba peleando y tal y entonces terminaba y veías cómo se equivocaban que no se sabe yo creo que al final incluso hacía tomas falsas en puesta de escena yo creo que sí sabían que al final las iban a poner y que iba a funcionar y dije vamos a grabar las adredes un poco porque es verdad que había cosas brutales y hay cosas que que también para para un cine espera y espera las tomas falsas de los dibujos animados y las de las de pizarra eran buenísimas bueno es una costumbre que se que se perdió ya se acabó pero de ese cuenta que muchas veces de ese cuenta que muchas veces cuando hay a lo mejor o en navidad o alguna cosa así digamos especial hacen una selección de muchas tomas falsas y de muchas cosas así y luego lo unen todo y forman como si fuera otra película y ahí te vas riendo y vas viendo los golpes de una cosa los golpes de otra cómo se conseguían como no o sea al final siempre da todo esto para para hacer más minutos por decirlo de alguna manera de secuencia por ejemplo en apocalipsis vudú tenemos un clip de casi seis minutos de tomas falsas y eso que no se rindó o sea aún así siguen pasando cosas en el set que no se graban pero nos han pasado un montón de cosas pero un montón y sobre todo cuando cuando estás en algo que que nosotros nosotros o sea que íbamos a generar muy buen rollo en el set de rodaje para que fuese divertido y se notase a la hora de grabarlo bueno los los actores es que tienen ganas de eso es decir que después de haber una sesión muy aburrida a lo mejor de muchas repeticiones de repente los actores quieren en ese momento explayar y entonces y no han tenido ustedes algunos que se ríen que se ríen que le entra esa risa esa risa esa risa y que no hay manera de que la risa se corte porque cuando van a empezar otra vez le vuelve otra vez la risa acordándose de la secuencia que pasó antes y pasa hasta hasta en actores y actrices es súper experimentado de años o sea hay momentos en los que no puedes evitar eh ponerte a reír y y no parar de reír porque claro como entras dentro y luego claro siempre hay alguien que está atrás que que lógicamente se lo está pasando genial viendo como uno se está riendo y lanza alguna cosita y ya eso ya es el detonante para que ya se explota todo lo de risa otra vez y exacto y ya y ya no puedas continuar le tienes que parar y luego incluso lo hacemos agredir en plan de venga venga seguimos 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 porque sabemos que no podemos seguir entonces todo lo que grabemos en ese momento va a ser súper gracioso porque no no va a valer pero lo tenemos ahí para una forma falsa entonces venga seguimos y y ya no podemos seguir volvemos atrás a reírnos y y pasa pasa mucho pasa mucho y luego también tener tener un poco la 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 mente clara sobre todo cuando estás grabando de ver que en un momento determinado la secuencia explota todo el mundo empieza a reír no cortes y corta se pierde ese momento tienes que seguir grabando para ver cómo sigue la cosa y cómo para después si lo quieres utilizar como toma falsa pues tenerlo porque dices que dice ah no valió corta automáticamente y el resto de la secuencia que está un mundo riendo si hablando de la secuencia en ese momento no lo tienes porque no lo grabaste pues eso se puede hacer en el vídeo que no cuesta nada pero antes cuando los 10 en ciluloide esto era un pastel oye una pregunta para los dos les ha pasado le cuento una anécdota un pibito tenía ganas de hacer un corto de seis minutos y tal y resulta que al final nos llevó para allá nos llevó para acá yo decía bueno tú eres el creador tú eres el que impone los criterios yo simplemente te ayudo y si te puedo aportar ahora te lo aporto no yo lo quiero es tu cámara y tu experiencia en la cámara y tal idea muy bien muy bien y entonces para una un corto de seis minutos yo tengo grabado cuatro horas es lo que tú decías sigue grabando sigue grabando y entonces no te vuelves loco al momento de editar tú sabes lo que es cuatro o cinco horas para con planos que son casi iguales y pues el primero ya era el bueno que me estás dando allí todo un día y viendo material que sé que no va a servir para nada que va que va yo ya normalmente hago una toma y si sale no hay cosas que son errores y ya tenemos un plan que es muy complicado de poco ¿no? y es que en un momento dado se desenfocaba se desenfocaba y tal pero solo tenía este y lo monté ¿no? y bueno a lo mejor el espectador no se da cuenta ¿tú sabes cuál fue la reacción de los espectadores? o al menos de algún crítico y dicen que bueno ese momento en que se desenfoca porque es como él estaba pensando una cosa y se le quedó la mente en blanco ¿no? como soñando algo yo sigo con mi historia yo sigo con mi historia en un minuto porque ahora yo tengo esta aquí esta casualidad es la vida que es un chico que murió de cáncer y entonces claro tengo todo esto pero tengo la idea que él me comunicó en su día que él a base de de cervecitas de de condomio y tal me explicó qué es lo que quería hacer ¿no? que era en cierta manera simular el jardín de las delicias interpretar el jardín de las delicias del bosco y y y y y y tras día tras día y yo dije bueno lo cargamos perfectamente ahora tengo cuatro horas ¿no? eh entonces queremos hacer un homenaje y ¿sabes cuántos cortos he sacado? Diez cortos porque es que eran escenarios diferentes situaciones diferentes porque el hombre por ejemplo, estábamos rodando en Tacoronte y decían, no, ahora vamos a ir al otro lado de la isla a la laguna a rodar al pico del inglés y decían, uy, ¿para qué? y no, ahora vamos a esto entonces nosotros pacientemente decíamos oye, un poco de orden pero en el fondo nos estábamos divirtiendo y decíamos, bueno, pues nos vamos como había cochas y tal y todos los actores, eran tres cochas llenas de actores interpretando esto y lo otro y entonces ahora tengo diez cortos, porque le queremos hacer un pequeño homenaje entonces yo me digo, ¿qué hago yo con diez cortos? y yo, bueno, vamos a intentarlo a ver si sacamos algo entonces, es verdad lo que tú dices el gran problema es eso, ¿no? que hay momentos que si no tienes ese guión y no quieres decir lo que quieres decir entonces empleas cualquier escena, incluso escribiste algo improvisa, que seguro que lo ha presado a los dos, ¿no? improvisas mucho cambia las escenas porque te parecen mejor o sucede lo que acabas de comentar y yo supongo que a los dos les habrá pasado lo mismo puedes aprovechar mucho material además, con esos diez cortos tú también ahora a lo mejor los puedes digamos, huir todos y buscarle un poco una cierta lógica o una cierta ilógica y entonces también los puedes poner como uno, dos, tres los vas numerando y de repente, no sé y van, son como y seguro, seguro que el espectador cuando los vea seguidos va a tener su composición de lugar porque después de cada uno y tal, ya vale, no sé qué y te haces una película mental distinta ese mismo material tú lo remueves y lo colocas y lo cambias y te cambias de sitio y te sale una percepción de lo mismo de lo mismo diferente porque los has montado los has montado con un orden determinado por ejemplo, el otro día se estrenaron en el teatro tres cortos los últimos tres cortos entonces yo decía estoy convencido de que según el orden que los ponga a la gente los va a relacionar entre ellos o sea, aunque son cortos independientes a ponerlos juntos cuando ya después de ver el primer corto el espectador se pone a ver el segundo corto si de repente en ese caso pues los actores se den los mismos pues es como si hubieses como una segunda parte o un segundo capítulo de algo que no sabes muy bien lo que es claro, ese es el problema de proyectar varios cortometrajes al final relacionas uno con el otro exacto yo es que como él tenía una idea clara de qué es lo que quería hacer le he respetado un poquitillo que el Leymouth es el jardín de las delicias del bosco o sea, que he estado cuatro o cinco meses de vez en cuando leyendo todo lo relacionado con el bosco que iría a expresar en sus cuadros qué quería hacer qué es lo que no quería hacer qué representó y entonces esto me ha servido de base para yo montar esto entonces el Leymouth y es precisamente el el jardín es como como están relacionados efectivamente entonces los cortos juntarlos y te sale un largometraje sí no, pero yo no quiero un largometraje porque porque yo desde mi desde mi impresión va a ser un largometraje muy tedioso ¿no? porque las películas son películas eminentemente surrealistas porque porque no había un guión y entonces decía no, no ahora vamos a interpretar eso y tú tienes que coger la cámara y sacar esto y tal y vamos a ver a ver partir del jardín de las delicias lo único que puede saber es un revista no, no, no oye sí, no pero pero precisamente cuando cuando empiezas a leer y a leer te surgen tantas ideas que a medida que surgen las ideas las vas apuntando y luego coges todas las imágenes e intentas ilvanarlas luego te sale un churro pero bueno pero pero o no o no sí, pero vale en vista y tal y como yo digo bueno bueno pues nada aunque sea surrealista como mínimo este chico rodó algo fuimos oye que habían 15 personas que no crees tú que habían 3 habían 15 personas y amigos colaborados de legitar que estaban interpretando y con paciencia hacían lo que lo que él decía lo que él decía y entonces hay momentos que hay una escena donde salen 32 personas porque consiguió unos amigos que fuera claro bien es verdad que como todo estaba acompañado con que íbamos a comer íbamos a estar mucha gente ha aprovechado para ir pero yo conté claro claro en un programa que le preguntan los actores es a qué hora se come eso es un clásico ya bueno pues vamos a ir concluyendo porque nos queda ya poquito ya para la despedida yo quisiera lanzarles aquí yo no he sacado ningún tema sí no, no yo quiero lanzarles un tema aquí que se me estaba ocurriendo porque claro cuando vas a un sitio de esto y espero no meter la pata yo con lo que voy a comentar pero ustedes ya a lo mejor para la próxima semana o para otro programa el tema de la vestimenta es decir la ropa es decir que muchas veces no te da tiempo a lo mejor de cambiarte y hay que hacer algunas secuencias pero que no va unida con la otra sino esta va a la mitad o va casi al final y qué haces te cambias no te cambias usas la misma camisa por decirlo de alguna forma entonces esto también a lo mejor en el vestuario que no tienes tanto presupuesto pues también puede contar y a lo mejor no te da tiempo de ir para casa para tú después cambiarte y volver después peinadito bañadito y con otra ropa para seguir en el mismo día o sea estas cosas pueden servir también nos pueden llevar 10 programas hablar de eso bueno pues por eso podemos tocar también otro día y así hay otro tema por lo menos dentro del vestuario que se utilizan para las grabaciones bueno bueno hay mucha tela yo sé claro del vestuario yo sé tú no tienes películas corales como las puede tener el Vazni donde hay puede haber 10 rodando en la escena y tal y bueno pasa bien porque tú lo tienes bien dominadito y tal no ahora tú eres de una pareja pero en los años 90 vale para mujeres ahí había la tira de gente de gente o sea fuimos en el en la matanza en una finca y entonces yo quería una gente que había ido allí pues a merentar o a tal o a tocar a tocar guitarra y tal entonces invitamos a un grupo de gente que normalmente pues se reunían en sus casas y les dije mira compramos comida y qué les parece si irán a su casa pues vamos a esa finca y ustedes hagan lo que lo que normalmente hacen es decir comen se dedican a a tocar música y no por un sitio o por otro y entonces y era porque yo iba a colocar a los actores y ese fondo era el fondo de ellos y prácticamente casi no les tuve que decir nada o sea me creé un fondo de un montón de gente moviéndose y tal y entre mis hijas de mi mi familia un montón de gente y luego los actores todos los actores pues como ya se salió y su papel pues hacían sus sus parlamentos y tal y cual y casi casi nunca tuve que decir nada al fondo de por dónde tenían que moverse porque es que si pusieses la cámara donde la pusieses el fondo estaba perfectamente definido porque hacían lo que normalmente hacen como un naturalismo impostado bajamos el telón porque ya se nos acabó el tiempo por el programa del día de hoy después después de la intervención de hoy la voz se ha recuperado o sea que al final se te entendió perfectamente bien 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 Vanni he estado bebiendo agua de todas formas también para que no Vanni Ramos muchas gracias hasta la próxima nada hasta luego amigo Vanni recupérate un abrazo para todos gracias Abel Hernández y también Josep en Vilagelión un abrazo hasta la próxima hasta la próxima pues aquí dejamos la tertulia del cine en el día de hoy y seguimos en esta casa en Radio Realejo Radio Realejo